Fernando Gago comparte sus sensaciones tras el empate ante Santos en su debut. El nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara, el argentino Fernando Gago, dejó saber en conferencia de prensa cómo se sintió luego del empate de último minuto ante Santos y en este vídeo te lo cuento todo. Quédate hasta el final para no perderte ninguna información. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos todos los días. Chivas de Guadalajara, dirigidas por Fernando Gago, debutó en el clausura 2024 de la Liga BBVA-MX con un empate 1-1 ante Guerreros de Santos Laguna. La sorprendente elección de Gago en el once inicial incluyó las ausencias de Jesús, Chapito Xánchez y Pavel Pérez, mientras que el joven talento de la Academia Mateo Chávez debutó. Aunque Chivas dominó la primera mitad del juego, no pudieron aprovechar sus oportunidades ante Santos. En la segunda parte, los hombres de Pablo Repetou fallaron un penalti ejecutado por el máximo goleador colombiano Harold Preciado. Tartamudeando sobre esto dijo, Me gustó mucho el equipo, como entendieron el partido. En el primer tiempo tuvimos casi 10 situaciones de oportunidad y luego con el gol en contra el equipo insistió. Seguimos trabajando y se los vengo diciendo, vamos a luchar hasta el final y hoy fue una muestra de carácter del equipo. Es lindo que los jóvenes tengan oportunidad, la tienen que aprovechar y conmigo no se podrán relajar, comentó Fernando Gago tras empatar en contra de Santos Laguna en su debut en el fútbol mexicano. Pese al error del penal, Chivas logró abrir el marcador con un gol de Harold Preciado, quien enmendó su error anterior. Eric Gutiérrez evitó la derrota de Chivas al anotar de cabeza en el tiempo añadido, en el minuto 90 más 8, dándole a Fernando Gago su primer punto en el fútbol mexicano. Para concluir, el técnico argentino dijo. El equipo por momentos encontró situaciones de partido donde las planeamos y las queríamos tener, después está la ejecución y el rival también cuenta. La línea de tres nos dio más profundidad por una banda, con el ingreso del, pollo, ganamos juego aéreo. El equipo fue protagonista, atacó por dentro y por fuera, y seguiremos creciendo. Esto es un juego y a veces hay situaciones que dependiendo del partido van cambiando, no convertimos las opciones claras y ellos sí, pero vamos a seguir así, el equipo se mostró cómodo, analizó el director técnico argentino sobre su planteamiento táctico en el encuentro contra Santos. ¿Qué te pareció el juego, fanático? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en las próximas noticias.